Los reflejos de Munir, portero que hasta el año pasado perteneció a la Unión Deportiva Melilla y jugador de la ciudad de toda la vida, le dieron el paso al Numancia para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Mucho confió la directiva de un equipo de segunda división con muchísima historia en la liga para confiar en un joven melillense de segunda división B, que ha apuntado a maneras desde su debut en la categoría de bronce, y el instinto no les falló. En su debut con el conjunto Granota, Munir no solo cumplió bajo palos, sino que además fue clave en el pase de su equipo a la siguiente ronda. Con el 1-1 en el electrónico, el término de la prórroga llegaba el momento de la verdad para el debutante de la noche. El cáncer veromerillense fue capaz de parar dos penaltis. De los orianos, y como decíamos, Munir, que sería el héroe de la tanda de penaltis, parándole este penalti a Eraso, pero después todavía Munir pararía otro penalti, se lo pararía a Aguirre. Y convertirse en el héroe del partido, la afición pajarita no tardó en reconocer su esfuerzo a través de las redes sociales. Muchos pensarán que hemos pasado por suerte, los numantinos pensamos que hemos pasado por tener a un gran portero como es Munir. Enhorabuena a Munir, sus paradas en la tanda de penaltis nos hacen seguir vivos en la copa. Un cariño que Munir quiso devolver con este mensaje. Muy contento con la victoria y el debut con el Numancia. ¡Qué gran trabajo de este grupo! ¡Vamos carajo! Otro ejemplo más del buen hacer de la cantera melillense, que junto a su tocayo Munir, el delantero del Barcelona, están dejando el nombre de Melilla en lo más alto. Algunos excompañeros del Meta Local han querido felicitarle. Se ha comentado que paró dos penaltis y muy contento por él, que su debut haya sido bueno, que se hayan clasificado y darle la enhorabuena y que tire para arriba.